Dentro de la rata de entrevista ahora Javier de la Cruz, que es el presidente de la sommelier de aquí, de Bilbao. Javier, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Bueno, ¿cuál es la misión de un sommelier? Bueno, la misión de un sommelier fundamentalmente yo creo que es orientar a los clientes, sobre todo, a los clientes cuando van a pedir un vino. Pero nunca imponerles un vino, siempre acompañarles al gusto que tienen. En cuanto a la combinación con los platos, pues también se puede hablar de ello. Pero fundamentalmente el cliente que no viene con una idea preconcebida, que él esté asesorado y que siempre sea un poco hacia su línea y su gusto, tanto de precios como de gusto personal. Es lo verdad cuando un vino o un sommelier se llega a un menú, un restaurante, un sommelier y se lo dice, ¿qué nos aconsejan? Efectivamente, ¿qué nos aconsejan? Yo generalmente busco una combinación de vinos que valgan para todo, porque es complicado cambiarles de vino continuamente. Entonces un Cava puede ser perfectamente, puede ser un vino, un albariño, un chacolí, vinos que puedan maridar prácticamente con cualquier cosa. Hablamos de blanco y hablamos de tinto. Aquí también en el País Vasco hay de todo, aquí hay de todo, aquí no falta de nada. No, no. Siempre hemos sido una zona de riojitos, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Pero ha habido un cambio de gusto fundamentalmente de la gente por los vinos blancos. Y en dos aspectos, sobre todo los chacolís que han aumentado afortunadamente en nuestra zona, bueno en las tres zonas, a la Baguetaria y Vizcaya, perdón, y también en las riojas se están plantando y sacando unos muy, muy, muy buenos vinos de Arnacha Blanca y de Viuda. Así que este equilibrio está siendo realmente interesantísimo. Se está apostando mucho también por tomar con brú, abrir con brú, con un brú en un momento determinado, con acú, con champanado. Perfectamente. Es muy bueno para tomarlo, o sea, hay un bretum, por ejemplo, allí en la provincia de Sevilla, con un bretum que es extraordinario. De hecho, se están ahora mismo en prácticamente todas las denominaciones de origen sacando algún tipo cava, un cava, un gasificado, un vino con más. Y realmente están haciendo cosas muy buenas. Oye, y los chacolís vuestros, hablamos un poco de ellos. Ah, bueno. Eso es un mundo. Para mí es una maravilla. Ahora mismo estamos teniendo en las tres denominaciones de origen, Lizcaya, Álava y Guipuzpa, unos chacolís muy buenos. Claro, ha habido dos cosas que han evolucionado mucho. Los consejos reguladores que han apoyado muchísimo el tema del chacolí y, segundo, la técnica. Que hemos pasado de las técnicas ancestrales de un chacolí ácido y realmente que te desfrazaba el estómago a un gran vino blanco. Cuando usted presenta ahí un vino y pone ahí el culito ese para que lo pruebe el primer al cliente, ¿le explica ahí un poco qué es lo que va a tomar? Sí. Porque eso es importante, si no, no sabe lo que está haciendo. Evidentemente, incluso cualquiera de los tres, no digo solo del chacolí, sino qué es lo que va a tomar. Pues tú siempre tienes que buscarle precio, calidad y el perfil del cliente. Y entonces tú siempre le sacas lo más aproximado a ello. Se lo explicas y en cuanto se lo explicas, realmente lo disfrutas muchísimo más que si se lo abres y se lo pones. Aquí está ahí una zona muy protegida por los Riberas del Duero y por los de Rioja, ¿no? Dicen que hay un enfrentamiento entre Ribera y Rioja, pero yo creo que no, son dos vinos totalmente diferentes. Rioja tiene ese vino fino clásico de Rioja y Ribera yo creo que ha cambiado mucho y tiene unos vinos de muchísima calidad, pero tiene otro perfil totalmente diferente. Por eso agradecer a don Javier de la Club, porque vamos a empezar ya prácticamente el acto. Presidente de los Someriles de aquí de Bilbao, su atención, le he indicado hace poco de tiempo y sobre todo esa información que siempre será buena para todos los que van a consumir después vino. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos.